¿Dónde está el amor? ¡No, mi amor! ¡Papá! Después de esto, también los usuarios se comenzaron a percatar de que Juan de Dios había dejado de seguir a Kimber y Loaiza en algunas plataformas. Y a su vez vieron cómo Kim ocultó algunas publicaciones con Juan y a su vez lo dejó de seguir a él también en distintas redes sociales. ¡Gracias! 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 Obviamente perdió a la lindura mayor, ya que ella ya no da vuelta atrás y no piensa perdonarlo. Y la perdió por ella, que ella muy bien, muy gustosa, sube las pruebas como si nada se burla, utiliza el audio de la lindura mayor. Obviamente Kimberly ahorita está afectada. Gente, lamentablemente mira lo que publicó. Yo también quisiera que esto fuera una broma marketing para una canción, pero no. Él tiró toda la basura. Me alejaré un poco de las redes sociales. Kimberly se va. No me siento muy bien, pero sé que estaré mejor. No lindura, no pienso sacar ninguna canción. Esto confirma que todo lo que hizo Juan fue verdadero, que sí le sacó la vuelta. A Kimberly Loaiza, aquí te voy a contar todo el chisme. En un video anterior yo te había contado que existían los rumores de que Juan de Dios Pantoja le había sido infiel a Kimberly Loaiza con esta chica de nombre Patricia. Para entrar en ese contexto solo tienes que picarle donde dice actualización. Pues quiero que pongas muchísima atención en el tatuaje que tiene la chica y en el tatuaje de Juan de Dios Pantoja, incluso en el tatuaje de ahí. Porque ya se han publicado las imágenes en donde podemos ver justamente el cabello rubio de Juan de Dios, el brazo, el tatuaje de ahí y por supuesto el tatuaje de la chica. Imágenes completas te las voy a dejar en mis historias de Instagram. Y también una supuesta conversación en donde la chica le estuviera mandando esas fotografías a alguien más, contándole que estuvo con Juan de Dios Pantoja. Para ser la otra persona no le cree y le dice que es una mentirosa, ella le dice que está con Juan de Dios y le manda otra fotografía. Pues ya circula en redes también incluso este video. Kimberly Loaiza anuncia su retiro de las redes sociales. Gente, Kimberly se no va de las redes sociales después de todo lo que ha pasado. Así es gente, Juan está tirando todo a la basura. Toda la gente que habla de eso lo está como cancelando la cuenta, ¿no? Incluso él puso que te den la espalda en lugar de hablar para la lindura mayor. ¿Cómo Kimberly va a querer hablar después de lo que ha hecho alguien? ¿En verdad que no piensa? Ya por favor no sea ridículo, que no esté en peligro ni que yo fuera delincuente. Y tampoco me digan que tengo que hacer ya que no soy un niño para seguir órdenes. O sea, miren con qué carácter está Juan. O sea, ni siquiera se le ve arrepentido ni apenado por lo que ha hecho. O sea, ¿qué tiene en la cabeza? Ha destruido una familia. Kimberly ha puesto que se va de las redes. Imagínense qué grado debe estar Kimberly para que le dé igual. Si a lo mejor dejaré de darle importancia a quienes no lo merecen. Gracias a todos los que siguen aquí. A pesar de mis errores. Sé que la malogré de nuevo, obviamente. Y dijo que esas canciones son las que tiene que sacar. Y que no, no es marketing. Porque él tiene canciones programadas para noviembre de este año. No para ahorita, sin esta fecha, ¿no? Sino que para noviembre y el próximo mes que ya no falta nada. Así que no es nada de marketing, así de seguro. Después, este influencer ha puesto que va a sacar un video con unas declaraciones de Juan. Porque Juan nuevamente va a hacer su video de una hora, de diez horas, hablando su versión. Ya sabemos cómo es ese video todo planeado para que Kimberly sienta pera. Pero Kimberly está demasiado molesta que ha decidido irse de las redes sociales por un tiempo. Ahora mucha gente se pregunta qué pasará con los niños, en especial Kima, que están unidas a su papá. Imagínense lo que le va a afectar. O sea, puede ser que Kimberly vaya, o sea, no lo quiera ver ahí a la cara. Pero obviamente que va a dejar que Juan vea a sus hijos. Porque obviamente es su obligación también. Y conocemos a Juan, si lo va a negar, es capaz de hacer un lío, hacer un video y hacerse la víctima. Y obviamente de dejar mal a Kimberly. Y ahorita la lindura no está como que en su mejor momento. La Kimberly está más afectada. A Juan le da igual. Sale, se va a cortar el cabello. O sea, le da igual lo que está haciendo últimamente. Ni siquiera se sienta penado ni avergonzado. Cecia también apoya a su prima. Dejó de seguir a Juan y puso, mi amor, entiendo. Prefiero tu buen corazón a un buen trasero. O sea, lo que le dijo Juan a la lindura mayor. O sea, yo no sé qué tiene la cabeza de ese hombre. Pero cada vez está demostrando lo que es, ¿no? O sea, todo lo aparentó. No era un hombre perfecto. Kimberly Luaisa. En la foto se puede ver que sí es Juan de Dios. Con estas pruebas yo no hay nada más que decir que sí. Que es ese de la casa, ve la cara de Kim. Incluso de su pecho ahí. Su tatuaje de Juan. Juan echado durmiendo después de haber hecho de delicioso con la chica. Y obviamente la chica con una conversación diciendo que se había acostado con ese hombre. Y encima lo presume. Mucha gente dice que esa chica se parece a Kimberly. No. ¿Cómo se van a parecer en la vida se van a parecer? Kimberly jamás se rebajaría a serle infiel a un hombre, a una mujer que está casada y un hombre. Y acá también donde publica, donde está en el mismo yate. Que hace unos días Juan se vio una historia donde está con yate. Donde su hermano César Pantoja también es cómplice. Y todo su grupo, manager, todo es cómplice. Porque sí, ellos sabían. Hasta el entrenador de J.D. Pantoja es cómplice de la infidelidad de Juan. Todos sabían. ¿Por qué? Porque ellos llamaban a la chica para que esté con Juan. Mientras que Kimberly se quedaba en casa. Mientras que él se divertía supuestamente entre amigos. Pero no, traían a mujeres a saber qué cosas hacer. Y miren a lo que publiqué la chica. O sea, la chica tampoco es como que al parecer creo que ya tenía todo planeado. Hice un video con el gorro de J.D. Pantoja que está en la cama. Qué casualidad que lo quiera mostrar así, ¿no? Obviamente ya la chica está dando a decir todo. Que no es la única vez que se han encontrado. Que ya se tienen desde hace mucho tiempo. Y incluso ya tiene prendas de J.D. Pantoja. O sea, qué grado de confianza debe de tener. Miren lo que dijo César Loaiza. Hasta que por fin la lindura mayor abrió los ojos. Pero lo bueno que tiene a César Loaiza. Ahora sí, César Loaiza tiene que estar en su apoyo. Para la lindura mayor tiene que estar ahí. En especial con los niños. Porque Kimberly no se encuentra nada bien. Kimberly la que está más afectada. Ustedes creen que Juan está bien. Juan está como si nada. Está más como al contrario. Está más como que se sobra. Contesta bien feo. La chica está sacando mucha tictosa. O sea, la chica ahorita está siendo popular, ¿no? Gracias a la infidelidad. Y está feliz. La que está llorando, encerrada, gritando. Y todo se va de las redes sociales. No se siente bien mentalmente. Está sufriendo por todo. Es la lindura mayor. Mientras que la chica le da igual. Irene no más. Con que, o sea, que mujer tan descarada. Utiliza el gorro de J.D. Pantoja. Y hace videos con dedicatorias. Imagínense no más. Por favor, ¿quién puede hablar del dolor? Es una basura.